La tercera semana de octubre arrancará la demolición de los cuatro puentes de 5 de febrero para dar paso a las obras de reingeniería de esa vialidad, en donde diariamente se dará a conocer a la ciudadanía las vías alternas, anunció el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Y en más noticias, datos económicos en el informe de gobierno del presidente López Obrador son imprecisos, así lo dice la Coparmex. El cuarto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador emitió datos imprecisos en materia económica, pues aún existen pendientes en temas como empleos e ingresos para alcanzar niveles prepandemia y no hay buenas expectativas de crecimiento, apuntó el presidente de la Coparmex en Querétaro, Jorge Camacho Ortega. Y a propósito del informe, el gobierno ayer presumió recuperación económica, pero los analistas tienen otros datos. El presidente López Obrador sostuvo que la economía ya recuperó los niveles previos al COVID, sin embargo, analistas indican que todavía no se logra. Janet Quiroz, subdirectora de análisis económico en Monex, apuntó que el primer semestre fue positivo, pero el final no ha sido suficiente para que la economía al menos se recupere de la crisis provocada por la pandemia. Hasta aquí con la información, soy Daniel Almanza y te invito a sintonizar de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde, la segunda emisión de RR Noticias, tu espacio informativo de confianza, aquí en Top Music 91.7 de FM.